Hay un amado que conmigo está cuando no tengo forzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado, sensatamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este tiempo de cuaresma, y en un tiempo tan delicado de esta pandemia coronavirus, es importante la oración y la prevención. Seguimos avanzando en este tiempo de cuaresma, y hoy se nos invita a reflexionar sobre el mandamiento más importante. El mandamiento más importante es el amor. El amor a Dios y amor al prójimo. Amar a Dios es escucharlo de verdad, es confiar, es obedecer. Es cuando somos capaces de entregarnos a Dios. Que Dios nos ayude. Y este amor que debe concretizarse, debe expresarse en el amor a los hermanos. ¿Y cómo se expresa? Bueno, respetándolo, cuidándolo y siendo solidario con los hermanos. En fin, que Dios nos ayude a más que sabernos los mandamientos, lo vivamos. Sabiendo que el mandamiento más importante es el amor. Amor a Dios que se concretiza en el amor a los hermanos. Señor, nos encomendamos delante de ti y pedimos, Padre, que nos bendiga, nos conceda vivir el mandamiento del amor. Amén. Mis hermanos, hoy estaremos en vivo en la Eucaristía que va a ser transmitida por nuestro canal de YouTube, Bajo el Manto de María Santísima. Y va de lunes a sábado, vamos a estar transmitiendo la Eucaristía a las 8 de la noche, lunes a sábado, y los domingos a las 10 de la mañana. Queremos invitar a todos los fieles de la Parroquia Espíritu Santo, de la Parroquia San Francisco de Asís, que nos unamos en oración. Pero también a los que nos siguen en la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, acompáñenos a orar en espíritu y en verdad. Vamos a estar presentando todas las intenciones de cada familia, pero a la vez por la protección del mundo entero y especial de República Dominicana, para que nuestro país sea protegido por Dios y bajo el manto de María Santísima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios.